Nosotros demostramos que la democracia funciona en el argentino. Un homenaje a los policías que ayer dieron su vida para que los legisladores pudieran trabajar. La violencia se opone a la constitución y a la paz. Y como nosotros rechazamos la violencia, yo le pido al señor presidente que levante estas sesiones. No permitieron el normal desarrollo de la sesión porque sabían que representaban una minoría. Y al representar una minoría optaron por la violencia antes que por el diálogo, la paz y la democracia. Cambiemos, no va a seguir ese camino de la provocación y la violencia. Y por eso se propuso levantar la sesión y transmitir este mensaje también de paz y de tranquilidad. Y de claridad respecto a los valores que tenemos como gobierno, como fuerza política. Y que creemos que reflejan la amplísima mayoría de los argentinos. Segunda 9 Fue CA Unidad de los trabajadores 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 Unidad de los trabajadores